bueno pues ya estamos de vuelta este martes de free attraction nosotros seguimos a lo nuestro y se ha incorporado la única la última persona incorporarse a la mesa josé antonio josé antonio del mes pasado como a las cosas hemos estado hablando un poco seguimos con problemas con el agua no seguimos vamos avanzando pues buenas noches pues seguimos en mal estado sobre todo en el almanzora como se preveía después del último programa que estuvimos hablando se ha cortado el agua definitivamente el negratín no está aportando ningún agua a la provincia de almería y próximamente si sigue sin llover las cuencas nos van a cortar el tajo segura que ahora mismo está mes a mes dando concesiones el ministerio y cualquier mes dice hasta aquí hemos llegado puesto que está en una situación ya muy grave muy grave y por lo demás en el resto de la provincia el tema sigue con normalidad en el mes este de octubre un mes con mucho sol mucho agua se está consumiendo mucha agua las plantas tienen una necesidad por el calor del estrés de mucho consumo y bueno pero todos los meses de octubre de cada año vienen siendo igual pero que si te estamos en un momento punta de regadío de agua volví ahí tú mejor que nadie nos puede nos puede decir al final mayor necesidad hídrica por parte de las plantas con este calor está claro que al principio los cultivos la necesidad hídrica es bastante más baja en cuanto empiezan a crecer ya sabemos que estamos metiendo en la campaña básicamente ya siempre el trasplante fue hace ya mucho tiempo entonces las plantas están creciendo las necesidades hídricas son mayores y como decía josé antonio la verdad es que tenemos un mes que la verdad que hasta ahora básicamente la semana pasada empezó a hacer algo más de frío pero hacía un calor que la evaporación era muy muy alta las necesidades de hídrica siguen siendo muy altas y como nos están contando la de aquí a un futuro el agua veremos a ver si puede ser un problema esperemos que no en la comarca hemos estado hablando antes del bajandaral pocos problemas ahora con el agua por lo menos a día de hoy no hombre pues me sorprende bueno el bajandaral no es ajeno a la situación que han expuesto aquí los compañeros en la mesa octubre un mes de muchísimo consumo uno de los meses punta nosotros por ejemplo hacemos facturaciones bimestrales y el periodo septiembre octubre pasa por ser el culmen de la demanda de agua la problemática del agua hoy por hoy no no es muy acuciante el problema puede venir en un futuro cuando entren en regadío todas las tierras que tienen derecho y la problemática puede agudizarse si en el futuro pues seguimos creciendo más allá de las posibilidades de suministrar agua que tenemos en ese sentido y doy una pincelada desde cegual lo que hemos tratando anticiparnos lo que hemos hecho ha sido solicitar la concesión de del suministro de agua de un bastidor de la desaladora de almería es un agua muy cara nosotros ya tenemos experiencia con ella y ha habido momentos en que el precio medio ha estado rondando los 80 céntimos de euro pero bueno 80 céntimos de euro a salida de digamos precio medio incluyendo tarifas fijas y tarifas variables pero entendemos que mezclándola con el agua regenerada mezclándola con la aguas subterráneas que se puedan utilizar pues se puede conseguir un mix de precios que sea caro pero asequible al agricultor que nos permita seguir criando hay sacado un tema bastante importante verdad la no hay incorporación que no vamos a la gran cantidad de fincas ya no tanto en esto pero sobre todo en la zona del poniente y en la zona del levante es verdad que eso puede llegar a ser un problema josé antonio bueno la incorporación de nuevas fincas pero la incorporación de nuevas fincas puede ser un problema que hay que hay que afrontarlo con tranquilidad y sin nervios porque digo con tranquilidad la provincia de la mayoría pues se encuentra en una situación de que ya nos falta agua para las tareas que estamos regando eso es una realidad no obstante dice bueno pues nos quedamos aquí no hacemos más estar ya no ponemos más regadíos pues nosotros desde la federación de regantes y desde la mesa del agua siempre hemos dicho lo mismo vamos a consolidar lo que tenemos pero no podemos renunciar a seguir progresando a seguir teniendo más tareas porque lo que no produzcamos nosotros y suministremos europa lo va a hacer un país tercero nosotros no podemos perder digamos cuota de mercado con eso que quiero decir porque si buscamos fuentes alternativas pues con un crecimiento sostenible sin ninguna exageración pues por ejemplo la comarca del poniente una vez consolidado el regadío a lo mejor pues necesita no ser una 10 hectómetros más de agua de sala lo que va a permitir que para el crecimiento de nuevos regadíos nuevas urbanizaciones o nuevas viviendas o nuevas industrias nosotros no podemos renunciar la provincia almería porque haya un problema de falta de agua hasta aquí hemos llegado sino tenemos que seguir con futuro con cabeza y teniendo en cuenta eso yo creo que toda la provincia y todas las comarcas pretendemos lo mismo voy a hacer un matiz con lo de el agua por ejemplo del bajo andará que jose ha dicho ahora mismo estamos bien cuando tengamos más crecimiento porque claro ellos el mes de octubre se necesita mucha agua pero ellos ellos tienen más menos todos los meses el mismo volumen de agua que uno de los problemas pues cuando estás produciendo agua por ejemplo en la desaladora o estás produciendo agua regenerar que todos los días más o menos va a tener el mismo volumen de agua pero si es cierto y el técnico lo puede decir que los cultivos y nosotros que somos agricultores que los cultivos hay unos meses que tienen muchas necesidades y otras pocas no podemos comparar el mes de enero con el de octubre entonces eso es un problema añadido que habrá que ir regulando también en los embalses regulador está claro que las necesidades va a haber unos meses que van a ser mucho mayores que otros meses que van a ser menores entonces ya no es tanto el agua total que vamos a necesitar sino cuando lo vamos a necesitar hasta ahí es donde creo que jose antonio estaba yendo yo estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que yo veo que como bien decía jose antonio no podemos renunciar a un mercado que si no lo ocupamos nosotros lo va a ocupar otra persona nosotros somos una lanza en este mercado de hortaliza y tenemos que ocupar todo el mercado que podamos porque si no nos van a comer terreno que ocurre que yo creo que el problema del agua es un problema que tiene solución que tiene solución y no un problema un problema vamos a decirlo un problema de déficit hídrico porque aquí no tenemos pero hay otros sitios donde sí hay o hay sitios de donde nosotros podemos sacar las fuentes alternativas como estabas comentándolo entonces yo veo que es mucho más un problema político que un problema natural porque hay muchísimas fuentes lo que pasa es que almería dentro de lo que cabe siempre lo hemos comentado muchas veces la gran olvidada en este tema y si todos nos ponemos de acuerdo y le damos un poquito de importancia a lo que estamos haciendo yo creo que almería tiene mucha solución para abarcar mucho más terreno tanto en la agricultura como en el agua yo al lanzo un tema muy importante ahora que estáis los dos en la mesa por ahí vamos a seguir las preguntas vosotros creéis que en este caso almería en toda la temática hídrica estamos en un segundo plano respecto a otras comunidades autónomas yo creo que no como mencionar cuánta gente viene de fuera no sólo de otras comunidades autónomas fuera de españa a conocer el modelo de gestión del agua en almería no efectivamente claro por ahí va a estar claro que la eficiencia hídrica en cuanto a organismos públicos no sentimos como que al final unas comunidades son mejor tratadas que otras y no están teniendo en cuenta la gran eficiencia hídrica que tenemos en la provincia de almería yo creo que lo que subyace mi opinión lo que subyace ahí es una cuestión hablaba en algún momento de la conversación del tema de gestión con gobernanza gestión del agua yo creo que un problema de gestión del agua y el agua es porque tiene que no tiene que ser un principio básico es que es uno de los problemas que conlleva en los trasvases que conllevan y es la creencia de el agua es mía vale el agua es mía el agua no es mía el agua es un bien público y entonces como bien público probablemente lo que haya que plantearse como una cuestión esencial es que el agua es un recurso estratégico y como tal no es mía, es de todos y por tanto hay que permitir que las comunidades que tienen disponibles recursos satisfagan sus necesidades pero también excedentes que pueden venir. En materia, lo apuntaba José Antonio antes con el tema del agua desalada, del agua regenerada y de la puntualidad en que se demanda y de cómo determinada agua, en este caso desalada y regenerada tienen una producción más o menos estable a lo largo del tiempo. Entonces, ahí hay que ir a un modelo de gestión integral de los recursos, de todos los recursos, en la regenerada, la subterránea, la superficial, la desalada y entonces, por ejemplo, en el tema de regenerada, que en el que me considero más entendido modestamente, es cierto que a lo largo del año hay meses en los que estamos dejando de captar agua porque no tenemos, tenemos nuestros embalses llenos, pues, ¿y si ese agua se infiltrara en un acuífero como es el del Bajo Andarás, que está en una situación crítica y luego fuera extraído? ¿Y cómo se cobraría eso? Pues muy fácil, todos los que son, los que extraen agua del acuífero, tendrían que pagar. Entonces, hay modelos que no, que no nos estamos inventando, que como yo refería en la jornada en la que estuvimos ayer, allí se expuso el caso de Israelita, se expuso el caso de California y allí, cuando tienen excedente, lo infiltran y luego lo sacan y se paga. Yo voy a ser más tajante que eso. Yo pienso que sí, que hay una gran diferencia entre lo que es, digamos, el sureste y lo que es el resto de España. Porque está la España húmeda y la España seca. La España húmeda tiene un trato totalmente distinto porque por 25 euros al mes riegan una hectárea todo el año a manto gastando todo el agua que dé la presa. Para esas que han sido pagadas hace muchos años por todos los españoles. Está esa parte y la España seca. Entonces, lo que hay nosotros y yo cada vez lo pensamos más. Se cuesta más internet al agua que a la España húmeda. Hay una cosa, el agua tenía que gestiona la toda el Estado de España, no la autonomía. Y con una gestión única del agua en España, hay que aportar agua a las zonas donde haga falta agua. ¿Qué falta agua? La provincia de Almería, que tenemos otras virtudes, pero nos falta agua. Pues el Estado debe de garantizarnos el agua. Almería, Murcia, Málaga, a todos los pueblos. Y a un precio justo. Un precio, volvemos un poco más, que últimamente no lo hemos dicho, al tema de la electricidad. La electricidad hay de distintas procedencias, pero los dos pagamos según si eres para industria un precio, si eres para el hogar otro, si eres para regadío otro. Y en ese sentido el Estado era el que debe de garantizar el agua, de garantizar un precio justo en todo el país. Porque yo creo que no hay derecho que los pantanos que se han hecho hace muchos años, que se han pagado por todos los españoles, estén regalándole el agua, 25 hectáreas de año, cuando en el Bajo Andará puede estar un agricultor pagando 3.000 euros por año por una hectárea de regadío. ¿Es justo? No es justo. ¿Hay diferencias? Sí. Hay. ¿Estamos discriminados? Estamos. Yo lo tengo en ese sentido claro. Que nosotros trabajaremos y la provincia de Almería trabajará por lo que hemos dicho, por poner todos los recursos disponibles en la provincia. Y sobre todo, aparte de pedir por qué nos falten, pero bueno, vamos a aprovechar primero los nuestros, que nadie nos pueda venir y decir usted está tirando sus recursos y está pidiendo otros. Pero yo creo que sí, que Almería está siendo totalmente discriminada. En ese sentido, lo mismo que el sureste, que toda la, digamos, la zona seca, que por aquí puede haber agua para Castilla-La Mancha y puede haber agua para todo el mundo, haciendo un plan integral desde el Estado. Recargando cabezas. O sea, no se nota. Siempre ya es verdad que es una problemática que suele ser bastante recurrente en el tiempo, pero al final nunca hay un plan. Hay como parchen, ¿no? Por eso se puede decir. José Antonio ha apuntado, permíteme, José Antonio ha apuntado, algo que viene a incidir en lo que yo decía del sentido del agua es mía. El agua es mía, extrapolado a las comunidades autónomas y extrapolado al modelo autonómico en la gestión del agua, en la dispersión de la gestión del agua, digamos, dificulta el que haya una solidaridad del agua en todo el territorio. Recuerdo que una vez, como uno ya va teniendo sus años y su experiencia, recuerdo que una vez alguien dijo, antes de que vaya una gota de agua de Granada para Almería hay que pasar por encima del cadáver de muchos granadinos. Y solo se me ocurrió decirle, mire usted, si los muchos granadinos que se fueron de Granada a Almería para poder contribuir a desarrollar Almería, pero también para sacar adelante su economía familiar, si hubieran llevado de su pueblo, de su tierra el agua a la que tenían derecho, le aseguro que en Almería nos faltaría agua. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Eso ocurrió allá por 1998. Sí, es que está claro, es que tiene que ser así, lo que no puede ser es que me parece que algo tan ridículo como se supone en Almería, bueno, no se supone, es algo muy objetivo, nosotros tenemos nuestros sistemas de riesgo en los que nuestra finca, básicamente, utilizamos el agua perfecta para cubrir las necesidades de nuestro cultivo y para cubrir la evaporación, esos son los cálculos que nosotros hacemos y no podemos hacer nada más. O sea, nosotros cubrimos estos dos parámetros con el agua que tenemos. ¿Qué ocurre? Que hay otros cultivos que no utilizan tan eficientemente como nosotros el agua. ¿Y qué ocurre? Que puede ser que en esas zonas también haya excedente. ¿Cómo es posible que en unos sitios haya excedente y nosotros que tenemos déficit y somos los que mejor lo hacemos, no tengamos agua y tengamos este problema? Muchas veces por eso digo que no es que haya un problema, es que hay soluciones que no se quieran ver. Es que efectivamente es que ha sacado también José Antonio un tema interesante, es que cuando vas de Almería y ves esa... sales de Almería y ves esos riegos a manta, es que te dan ganas de llamar a José Antonio a la puerta. Te duele, te duele. Pero esto no es denunciable. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros somos partidarios desde Almería, desde la Federación, de todas las asociaciones que tenemos, de que el Estado dedique subvenciones, esas modernizaciones que nosotros aquí las pagamos a pulmón. Si es cierto que en su día cuando salieron los primeros riegos por goteo, sacaron algún tipo de subvenciones que mucha gente se acogía a ella y demás, pero que vamos a tener nosotros ya el próximo año 50 años del primer riego por goteo que entró en España por la provincia de Almería, 50 años, y que haya gente que esté regando a manto en el pleno 2020, pues es que... Con el iPhone en la mano, no en el iPhone en la mano. La cabeza no da para más. No se lo riego a manta. Yo a veces paso por algún sitio y veo riego, aspersión. Totalmente. O sea, han hecho inversiones en un riego, aspersión. Están regando a las 5 de la tarde en pleno verano. Porque hace cagado. Y digo, ostras, ostras, si esto habría que regar con la fresca para que el agua percole, que se aproveche, si lo que se está aquí, habiendo una evapotranspiración tremenda, ¿no? Entonces, no ya solo que se riegue con los métodos tradicionales, es que incluso las modernizaciones de regadío están fallando en el momento de dar el riego. Y no estoy hablando de cultivos ya implantados, sino cultivos que están aún por nacer. Regarlo a las 5 de la tarde en verano. Digo, madre mía, esto está muy bien para refrescarse, pero para aprovechar el agua... Fresquito tienen que tener seguro. Voy a hacer un comentario que ya lo hicimos hace algún año atrás. Es obligatorio en todo el país contabilizar el agua. O sea, estamos obligados todos a tener un contador y decir qué volumen de agua es el que... Eso está... La ley lo dice bien clarito, ¿no? Bueno, pues todavía una tercera parte de este país, al menos una tercera parte, me consta, que las comunidades de regantes no tienen contador. En alguna ocasión he dicho aquí que había alguna comunidad que tenía un 90% de subvención en obras y por no poner contador renunciaron a esa subvención del 90%. O sea, vamos a ponernos todos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones y vamos a competir, vamos a competir en este país en las mismas condiciones, grandes, porque si nosotros sacamos un kilo de tomate con nuestros costes, que todos los costes no están subiendo mucho, que los demás tengan una cosa similar. Es que ahí es donde iba el tema. Yo creo que una de las grandes problemáticas aquí también es que yo creo que Almería ha hecho siempre la inversión, la ha hecho el agricultor y ese privado. En el otro caso, los agricultores han tenido cultivos subvencionados, por lo tanto han tenido la vida más fácil decir, bueno, yo no le estoy sacando rentabilidad a mi cultivo, tengo mi subvención, por lo tanto no puedo hacer grandes inversiones en aguas, porque es lo que tengo. Claro, bueno, es que eso es la renta agraria, ¿no? Mientras que en Almería está claro que tenemos el 98% de la renta agraria, es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y un 2% es subvencionado, también sabemos que en muchos casos, en el resto de España, en el resto de Andalucía, por los cultivos que eso, que el 60% es subvencionado y un 40% es por la renta de su trabajo. Nosotros pensamos y yo creo que un país de subvenciones más pronto que tarde está llamado a la ruina. Yo creo que debemos de funcionar por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio trabajo bajo, y sí es cierto que la administración ha de subvencionar al principio los temas hasta que salgan. Aquí se subvencionó el tema de la lucha integrada. En un principio, el abejorro, todo, bueno, pues ya se subvencionó, se integró, usamos todos los agricultores y nos dejaron de dar subvenciones. Es lo más lógico del mundo. Tengo el olivo, tengo la hectárea de esto y me dan todos los años tanto el maletín o la mochila. Oye, la mochila todos los años aquí. Nosotros, desde luego, que funcionamos de otra manera y gestionamos de otra manera y pensamos que es el camino. Y es para que hay impuestos para que el Estado pueda... Yo quisiera, si me permite, yo creo que debemos romper una lanza por todas las agriculturas que hay en este país. O sea, no se puede pensar solo en la agricultura de la costa y la invernadera de la hortaliza. Yo creo que a todos nos satisface ir por los campos de la mancha y ver los viñedos, o ir por otro sitio y ver los maizales o ver lo que sea. Yo sí que voy a incidir, y le voy a dar la razón a José Antonio cuando él hablaba de que no se medía el agua. Medir es algo necesario. Alguien tiene que saber cuánto dinero tiene en la cuenta para ver cuánto se puede gastar en cerveza, en carne, en esto y lo otro. Alguien tiene que saber cuánta agua se gasta. Y por la propia economía del agricultor, por su propia economía, sería interesante saber cuánto agua se gasta. Medir. Medir es muy importante. Y probablemente haya que ir a eso. Yo no digo que no se cultive viñedo, que no se cultive maíz, que no se cultive cereal. No lo digo, porque creo que es necesario y porque creo que no podemos tener una España desierta y otra España donde se concentra absolutamente todo. Creo que la población distribuida a lo largo del territorio es algo interesante, aunque tenga que ser subvencionado. Pero es importante medir. En materia de gestión del agua es importantísimo medir. Yo creo que es lo principal. Al medir tú sabes lo que gastas. Y por tanto, sabes si puedes hacer algo para ahorrar, para mejorar y saber que te va a costar el dinero, evidentemente. Es que me ha hecho gracia cuando comentaba José Antonio que se gastaban 25 euros por hectárea. Y yo pienso, hay que medirlo, eso está claro. ¿Pero cuánto te cuesta un contado? Nos va a salir rentable al final poner un contado si no lo pueden pagar. Con esos 25 euros seguro que cuesta más de 25 euros. Hay algo que ahí no funciona y lo mismo habría que verlo. Hay que poner el contador, además darle uso, porque conozco alguna situación donde se ha puesto el contador, se ha recibido la subvención y luego no se contabiliza. Pero todo este plan es verdad que hay veces que, oye, pero desde el gobierno central de Vosotros creéis que hay alguien que le interesa decir, oye, mira, yo voy a hacer un plan hidrológico y vamos a darle, porque en su momento se intentó. Podemos hablar de los planes hidrológicos, que ya se hizo uno y se derogó. Podemos hablar, ahora le llaman los pastos por el agua. Hemos participado últimamente, pues nosotros no se llama y como buenos ciudadanos pues atendemos la llamada del Estado, de la Junta o de la Diputación. Un pasto provincial, pasto andaluz, pasto nacional. Yo que he asistido en algún caso, como José, a Madrid y eso, y te da allí que oye, estamos con el pasto español por el agua. El pasto de Rajoy, ahora el pasto de otro nombre, de Sánchez. Se hace un pasto con Arná, se deroga con Zapatero. Se están riendo nosotros. Estamos claros que los políticos de este país no están a la altura de los administrados, a la altura del pueblo no están, no nos merecemos eso. Nosotros pensamos que los grandes temas del país, como puede ser el agua, puede ser el ferrocarril, la enseñanza, la sanidad, la seguridad, tiene que haber un pasto nacional y que entre quien entre lo respete. Y mientras que no haya eso, nosotros seguiremos reivindicando el agua, otro seguirá reivindicando el tren, nuestra labor en el agua. Pero que este país, yo personalmente pienso que tenía que dar un cambio de rumbo y juntarse ahora que ya nadie tiene mayoría a eso, y llegar a un pasto, por lo menos con los temas importantes de este país, y dejarse de tira y afloja, entra quien entra, alguna cosa, otra. El tema del agua, la política del agua, es lamentable que el agua sea en muchísimas ocasiones un elemento para ganarse el voto del ciudadano. Recientemente me comentaba el gestor de una empresa que subir medio euro al trimestre el agua por vivienda fue motivo de un pollo de muchísimo cuidado, medio euro trimestralmente. No es concebible. No es concebible que alguien no quiera abordar de una vez por todas, pues que el agua hay que medirla, que el agua hay que cobrarla, y que el agua tiene que tener un precio, porque tiene un valor, un valor fundamental para nuestra vida. Fijaros que ahora se está hablando del cambio climático, que si va a faltar el agua, que si vamos a tener, pues seguramente algunos de nosotros no lo veamos, pero nuestras generaciones siguientes se pueden verse abocadas a una situación de escasez de agua y de problemas serios de agua. Pero si el problema viene cuando la desertificación en un futuro sea mayor. Aquí en Almería ya somos completamente autónomos, cubrimos nuestras necesidades, pero cuando vaya aumentando la desertificación hacia el norte y cada vez haya menos agua, ¿cómo será el problema? Si tenemos ahora un panorama que es, vamos a decir, un poco complicado dentro de unos años... Pero no solo para el regadío, para el consumo humano. Totalmente, para el industrial. Ahí es cuando las cosas se pondrán en serio. Claro, claro, claro. Bueno, poco a poco vamos a ir cerrando este debate, José Antonio. Como cada programa, ¿con qué mensaje nos dejas como si de un debate electoral se tratara? Bueno, mensaje como siempre, pues nosotros vamos a seguir trabajando y lo que esperamos es que las administraciones tomen nota de cuál es la situación una vez más, hay que decirlo. Y bueno, yo creo que nosotros lo estamos haciendo bien en Almería y en eso es una tranquilidad que tenemos que tener. Ahora, que debemos de seguir reivindicando lo que es un tema de toda la provincia de Almería y eso yo creo que el mensaje es que estamos trabajando, vamos a seguir trabajando y espero que todo el mundo rememos en la misma dirección. Juan Luis. Yo es que en la mayoría de programas que hacemos basados en el agua, creo que el mensaje que siempre dejo es el mismo. El almeriense no está pidiendo dame agua. El almeriense está pidiendo en una zona costera dame autonomía que yo me organizo. Si a nosotros nos dejan, nos dan los fondos para que nosotros podamos hacer nuestras desaladoras, nuestras fuentes de agua alternativas, nuestras mezclas de agua, el agua regenerada, cualquier cosa, nosotros no vamos a hacer mucho más ruido. Nosotros lo único que queremos es poder cumplir con las necesidades de nuestro cultivo. Algo tan simple como eso. Bueno, como mi presidenta da una pincera de carácter general, me voy a permitir que me centre más en mi corazoncito y tengo que romper un alazo a favor de la reutilización del agua regenerada. Entonces yo diría que, señores consumidores, si ustedes ven por ahí un producto regado con aguas regeneradas de la vega del Bajo Andará, las vegas de Almería, consúmalo. Es de total garantía. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa hídrica, en este programa que hemos dedicado al debate. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en este martes. Y nada, nosotros lo vamos a dejar aquí deseándole la mayor de la suerte, no solamente al tema hídrico, sino también a nuestra empresa en Free Atraction. Que tengan mucha suerte estas empresas y vosotros que paséis muy buena noche y que tengan muy buena semana.